Queremos agradecerle la presencia en esta mañana a la concejala del Departamento de la Ciudad de La Paz, perdón, concejala de la Ciudad de La Paz, del Municipio de La Paz, Roxana Pérez del Castillo. ¿Qué tal, Roxana? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, querido gringo. Un gusto estar aquí, saludar a todos y todas quienes siguen tu programa, informando todos los sucesos en torno al Municipio de La Paz. Seguro que sí. Bueno, hay hoy una convocatoria para una marcha, ¿no es cierto? Entendemos que es convocada por la Asamblea de la Paseñidad, ¿no es cierto? Una instancia que ahora está de pronto apareciendo allí, muy cercana al alcalde Iván Arias. Yo quisiera pedirte en primera instancia que nos puedas contar qué es la Asamblea de la Paseñidad. La verdad que personalmente no conozco, no sé qué es exactamente, quiénes se reúnen allá, qué instituciones son las que participan. Un poquito describimos qué es esa Asamblea de la Paseñidad, hace cuánto que funciona, ¿no? Yo no sé si hay algún antecedente histórico, alguna intervención. En fin, todos los detalles que tú consideres pertinentes. Claro que sí, gringo. Es importante informar a la población. Bueno, la Asamblea de la Paseñidad se constituye por la Ley de Control y Participación Social. Y en uno de sus artículos se conforma como una instancia a través de la cual se debe consensuar todos los temas inherentes al Municipio de La Paz, que están vinculados a obras, a salud, a educación, etcétera, etcétera. Dentro de los miembros natos de la Asamblea están, por supuesto, los actores representativos de la sociedad civil, las instancias orgánicas vivas, ¿no?, que están contrastadas con los documentos legales, por así llamarlo, de constancia de representatividad, valga la redundancia. En años pasados el señor Revilla la activaba de vez en cuando, pero el señor Arias realmente ha transformado esta instancia en una forma de institucionalizar a la oposición. Y ha dejado afuera, ¿no?, de este marco tan importante de consulta para una autoridad a quienes realmente representan a territorio. Y eso llama mucho la atención porque ha instrumentalizado esta instancia. Dentro de los miembros natos también estamos los concejales y concejalas. Pero entenderás, querido gringo, que con los concejales y concejales del señor Arias no se ha sentado nunca. Ni una sola vez en dos años en el Pleno del Consejo. Es más, ayer hemos aprobado por mayoría la emisión de un pliego de cargo ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes, porque no se sienta con el Pleno del Consejo, no informa y obstaculiza nuestras funciones como fiscalizadoras. Sin perjuicio de ello, el día viernes se ha convocado a la supuesta Asamblea de la Paseñidad. Yo he acudido a esta instancia porque soy miembro nato por ley. O sea, no depende si... No es una cuestión de voluntad. De voluntad, o sea, si le parece bien o no le parece bien, si soy cercana, si no soy cercana. Y me sorprendió muchísimo porque primero se pedían invitaciones. O sea, el alcalde había cursado invitaciones como si se tratara de un concierto. Te pedían ticket. Entonces, no, yo no tengo invitación del alcalde. Y me han impedido el ingreso, pero no solo a mí. Le han impedido el ingreso a juntas vecinales, presidentes de juntas vecinales, al sector gremial, al sector comerciante, a un gran sector de los transportistas. Y lo que tiene que hacer una autoridad es escuchar a todos, a todas. Y después de agresiones y un sinfín de vituperios que no hace falta reproducir, ingreso a la Asamblea de la Paseñidad, supuesta Asamblea de la Paseñidad. Y me encuentro con que son los amigos del señor Arias y la oposición, el CONADE, las personas que han estado involucradas en los hechos tan, tan lamentosos de toma inconstitucional del poder en la gestión 2019. Y no conforme con ello, querido gringo, después de este evento se van a un local, a una fiesta. El alcalde les devuelve el favor de sentarse en esa instancia, aplaudirlo con una fiesta. Porque así es como devuelve favores el alcalde, porque le encantan las fiestas. Todo esto es válido, mientras no sea con la plata del municipio. Porque no hay plata para obras, pero hay plata para fiestas, para el consumo de bebidas alcohólicas, para música. Y esto es realmente alarmante. En esta fiesta se encontraban el director de gobernabilidad, que es el operador político del señor Arias. Y es quien tiene contacto con las instancias territoriales, las juntas vecinales, controles sociales, que si bien recuerdas, son también los que generan el impulso para aprobar el POA 2023 y que también les pagan el favor con otra fiesta. Este es un poco el contexto de lo que debería ser la Asamblea y lo que es actualmente, lamentablemente, la Asamblea. Correcto. Estamos conversando con la concejala Roxana Pérez del Castillo. Roxana, tú has descrito y has dicho, quienes tienen que participar en la Asamblea son las instancias más representativas de la paseñidad. ¿No es cierto? Por eso se llama Asamblea de la Paseñidad. ¿Quiénes están y quiénes no están? Por ejemplo, a ver, vamos con nombres propios, por decirte. Claro que sí. Está... ¿Quiénes deberían estar y no están, por ejemplo? Ausencias importantes. Deberían estar... La Universidad Mayor de San Andrés, por ejemplo, ¿está el rector? No está. Que creo yo es una de las instituciones... Muy importante. ...fundamentales, ¿no es cierto? No está. Cámara de Comercio, Cámara de Industria... No están. Ninguno. Ninguno. No había ninguna instancia representativa real. Y por el otro lado... ¿Y quiénes estaban entonces? Estaba el CONADE. Estaban las juntas vecinales de parte de la FEJUV de Arias. Voy a hacer la recapitulación. Porque hay dos FEJUVs, ¿no? En realidad... ¿O cuántas? Sí, hay como cinco FEJUVs, querido gringo. No todas responden a Arias. No, esta es la única que responde. Debería haber convocada a todas, a todas. Debería haber escuchado a todas. Y te explico el contexto de esta FEJUV y por qué está observada. El señor Arias hace un año atrás una posesión de la FEJUV con funcionarios vestidos con los chalecos de la alcaldía y posesiona al señor René Ballivian. Hace como seis, siete meses el señor Arias se pelea con el señor René Ballivian porque el señor René Ballivian denuncia que el señor Arias lo obligaba a generar paralelas en las juntas vecinales cuando no estaban acorde al alineamiento del alcalde. Es decir, intrometiéndose en las instancias cívicas orgánicas que los controles sociales tenían cargos dentro de la alcaldía que se está investigando y que eran también suboperadores de los subalcaldes y que habían muchos hechos de corrupción con el que él no estaba de acuerdo. Y da un paso al costado y señala que efectivamente la posesión de su persona como presidente fue manipulada en las urnas, porque se vota supuestamente, impidiendo lo mismo que han hecho con la asamblea de la supuesta pasenidad, que ingresen los verdaderos representantes territoriales del municipio. Es el mismo presidente que posesiona el señor Arias el que denuncia esto. Y el vicepresidente de este señor es el que asume el cargo y que es hoy actualmente el presidente de esta FEJUV, que son los únicos que están. Estamos hablando de varias FEJUV, una de ellas, digamos, la más leal al señor Arias es la que participa, la otra no, las otras no. ¿Qué otras instancias? Gremiales, gremiales, por ejemplo, que no están, digo. Con ADE. Están los gremiales, por ejemplo, sectores de gremiales, la central obrera departamental, no sé quiénes, quiénes participan. No está la central obrera departamental, no están los gremiales en representación global que debería ser contemplada, no solamente un sector que es de nuevo el afín, digamos, al señor Arias. No están todos los sectores transportistas, sabemos que no están, no estaban los, no, no. No estuvieron en estado. Estaba un representante de un sector, tú sabes que hay varios sindicatos. Que son varios sectores. Sí, son varios sindicatos en el municipio de La Paz, no estaban todos. Y tenemos una mirada metropolitana, además, que debe ser contemplada, que tampoco ha sido desde esa mirada, digamos, inclusiva. Entonces, ¿quiénes estaban? Tú dices, el sector... FEJUV, Controles Sociales, CONADE. Estaba el representante del Comité Cívico de la Paseñidad, que fue el único que estuvo en contra, y que, igual que a mí, le han tirado naranjas, huevos y demás. Y nadie más. Es más, ni siquiera sus propios concejales estaban ahí. Estaban dos concejales que todavía le quedan pendiendo de un hilo, ¿no? Y nadie más. O sea, estaban solo, digamos, el alcalde. Bien. Volvamos a reiterar, por favor, brevemente, ¿para qué sirve o cuál sería la función de la Asamblea de la Paseñera? ¿Cuál es la tarea que tiene que cumplir? Además, es una tarea no rentada, ¿verdad? No son empleados de la Asamblea, no tienen un cargo, nada. Simplemente es gente que voluntariamente y en representación de la institucionalidad paseña, se acerca al lugar, ¿no es cierto? ¿A qué? ¿Para qué sirve esta instancia? ¿Para qué debería servir? Hay que señalar, voy a hacer un paréntesis, que los controles sociales, por eso también es observable, reciben recursos del municipio de la alcaldía. Entonces, tienen un vínculo monetario por parte de la alcaldía. ¿Pero eso dice la ley o es algo que está fuera de acuerdo? Sí, sí, sí. No, no. O sea, es un vínculo, tienen estupendio para cubrir transporte. Quizás ese sea un tema de la ley, digamos, ¿no? Que habría que ver en qué medida garantiza la autonomía de gestión de los fiscalizadores si les están pagando al que va a ser fiscalizado. Estamos justamente en ese análisis legal, totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿para qué sirve la asamblea? ¿Qué debería ser? La asamblea de la paseñidad tiene por finalidad recoger todas las inquietudes de territorio de los diferentes sectores para poder guiar a una autoridad y, digamos, alinear a lo que es realmente la resolución de los intereses de nuestro municipio. Todos los sectores son, es como una especie de espacio donde pueden hacer llegar al alcalde sus inquietudes desde la mirada de sus sectores. Perfecto. En este caso, el señor Arias los ha convocado, ¿no es cierto? Uno se imaginaría, ¿no es cierto?, que esto se convocaría más bien a partir de la iniciativa de los ciudadanos, ¿no es cierto?, de decir, alcalde, usted no está haciendo bien esto, nos parece que usted está poniendo énfasis en esto. Nosotros quisiéramos que lo ponga en esto otro. Nosotros que somos los vecinos, estamos en el territorio, vemos que falla esto. Señor alcalde, nos reuniremos en una asamblea, ¿le parece? Dice, convoca al alcalde, se reúnen y allí le dicen, mire, alcalde, esto nos parece así, 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 y el alcalde toma nota, después lo hará, no lo hará, bueno, ese es otro tema. Pero, digo, en este caso particular, ¿quién convoca a esta asamblea de la personalidad? El señor Arias. El alcalde. Agenda, censo 2023. Nada más. No tiene una sola obra, no informa sobre riesgos, no informa... Nada. Está bien. Entonces, él dice, señores, el censo tiene que hacerse en 2023. ¿Y qué dice la gente? El sentimiento de la ciudadanía a través de estas instituciones. Que tú lo has descrito, Roxana, son muy pocas, ¿no es cierto? Y diríamos en síntesis, casi, casi muy pocos representativas también, por lo que tú has descrito. Entonces, digo, allí es donde deciden que sí, que la asamblea de la personalidad está con el censo en 2023. Así más o menos se ha definido. Así es. ¿Se vota? ¿Cómo se decide? No se ha votado, simplemente hay aplausos, ovación. Correcto. Es como un cabildo, un cabildo chiquitito. Sí, sí, sí. Muy chiquitito. De alacitas, ¿no? De alacitas. Ya. Lo triste de esto, querido gringo, es que asumen acciones antipaseñas. No es lo mismo hablar del censo desde algunos sectores de Santa Cruz, que hablar del censo desde una mirada del municipio de La Paz y tampoco desde una mirada del Departamento de La Paz. Nosotros no somos el apéndice de Santa Cruz, con mucho cariño a la población cruceña que es pujante, que es hospitalaria, pero no es el mismo contexto, ni tiene el mismo contexto todo el país. Cada municipio y cada departamento, es decir, cada región tiene sus propias características y condiciones que va a hacer que técnicamente se deba abordar el censo para potenciar las oportunidades que presenta el censo, pero también atenuar aquellos riesgos que pueden también representar el censo de población, ¿no? Entonces, La Paz tiene una condición distinta, lo decía, porque nosotros lamentablemente tenemos desde hace 20 años atrás, desde el municipio, una política de migración de nuestra gente, cuando en realidad deberíamos revertirla. Por el otro lado, algo que me preocupa mucho, si bien no es indispensable el establecer los límites para entrar al censo, pero sí se tiene que tener una pretensión, una demanda de delimitación geográfica territorial. ¿Por qué? Porque eso va a establecer la densidad poblacional, por lo menos desde la pretensión municipal, ¿no? Y en este momento, la gobernación, que es la instancia competente, le ha enviado una nota al alcalde el 29 de marzo, con CITES 57, quebrado 2022, que yo la llevaba a la asamblea para mostrarle a la gente, que lamentablemente me ha sido arrebatada de forma violenta, que le dice que no tiene una sola demanda de delimitación territorial, y que sumadas las pretensiones de los otros municipios, se estaría poniendo en juego el 52% del territorio de La Paz. Entonces, eso sí que es gravísimo. Eso es un tema técnico que es parte de las tareas pendientes del gobierno autónomo municipal de La Paz, y que el alcalde, en vez de hacer política, y en realidad politiquería, además en contra de La Paz, que quiere progreso, desarrollo y bienestar, debería estar enfocado en estas tareas para abordar el censo de la manera más estructurada y seria posible, en defensa de los derechos e intereses de nuestra población. Recuerdo, voy a dos notas que publicó hoy el periódico, página 7, dice, mira, en la parte, en la última página, dice, censo, Cochabamba comienza bloqueo y La Paz marcha hoy, La Paz marcha hoy, La Paz marcha hoy, ¿no? No, evidentemente el título cuando dice La Paz, ¿no? Yo personalmente vivo en La Paz, soy paseño, no, no iré a la marcha. No, no sé si tú, pero no sé, bueno, en fin, es el número uno. Y el número dos, que está en la página 5, se los recomiendo, sobre todo aquellos que están tan entusiastas con alentar el tema de hacerlo el censo ya, ¿no es cierto? Vean por favor esta nota que me pareció muy interesante, la firma de Luis Escobar. Es un estudio que ha hecho un economista, evidentemente en base a datos oficiales, no es un documento oficial, ni mucho menos, pero es una interesante aproximación a lo que podría llegar a pasar en base a las proyecciones que ha hecho el propio INE respecto a los resultados del censo, ¿verdad? Y ahí van a ver ustedes cómo algunos departamentos, incluso en algunos casos que están alentando la necesidad y quieren salir a bloquear y a marchar, son los que más van a sufrir. Son los que más van a perder. Y atención con la paz, que anda por ahí, ¿sí? Anda por ahí. Vean este cuadro, ¿sí? Se los recomiendo, está en la página 5 de página 7. Analícenlo, léanlo, y después vamos a ver si a muchos de esos entusiastas alentadores de un censo ya, sí o sí, ¿no es cierto? A ver si les quedan ganas de seguir con el tema. Hago una pregunta, quizás posiblemente muchos piensen que es una ingenuidad preguntarla, pero la hago. Roxana, en el ámbito de la Asamblea de la Paseñidad, por ejemplo, ¿se debatió el tema de las construcciones de edificios de más de 40 pisos en 10 zonas de la Ciudad de La Paz? ¿Eso llegó a la Asamblea de la Paseñidad? ¿Dijeron algo? ¿Se convocó por ese tema? ¿O ese tema se consideró, diríamos, irrelevante? Ese tema es irrelevante para el alcalde. Es más, yo le he dicho en la Asamblea, mientras me buchaban, señor Arias, vaya a controlar las construcciones ilegales, los loteamientos, el avasallamiento de áreas verdes, la quema y tala de nuestros árboles y de nuestros bosques, auquizamaña, pura, pura. O sea, haga su tarea. Pero de eso la Asamblea no toca. No, y me han seguido abucheando cuando he tocado un tema tan importante como lo son las construcciones ilegales que están profundizando el riesgo de nuestro municipio. No es que te equivocaste de agenda porque ese día se hablaba solo de adelantar el censo para 2023. Pero es lo único de lo que habla el alcalde, lamentablemente. Como les digo, pretende, es una carrera desesperada de supervivencia política del alcalde, para lo cual quiere hacer puntos con el señor Camacho. Si seguimos así, la paz va a perder, va a perder recursos y va a perder escaños. Y yo responsabilizo al alcalde de estos extremos por no abordar técnicamente y desde una mirada seria de defensa de la paz, porque él representa a la paz. Esto no se trata de posturas políticas, políticas partidarias y mucho menos de politiquería. Se trata de amor a la paz y de defensa a nuestra gente, a nuestra gente de sus derechos e intereses, algo que el alcalde no está realizando. No solamente ante la inacción de gestión, sino ante estas acciones que convocan a profundizar y afectar más a nuestra gente. Suele cuestionarse cuando se realiza algún tipo de manifestación, de marcha o de concentración que generalmente a los empleados públicos se los obliga a participar, se los condiciona, etc. Son muy frecuentes. No he visto el mismo entusiasmo en algunos medios para denunciar ese documento, mediante el cual y para preservar la integridad física, la salud y la vida de las personas que trabajan en la alcaldía, hoy, justo hoy, ¿no es cierto?, que ya no hay mineros reventando dinamitas ni nada, ¿no es cierto?, justo hoy dicen que va a haber una marcha y para preservar la seguridad de la gente deciden trabajar en horario continuo, ¿no?, los van a liberar a los empleados municipales a las 15.30. ¿Por qué no son más sinceros y dicen los funcionarios municipales de la alcaldía tienen que ir a apoyar al alcalde, ¿no es cierto?, porque están aquí gracias a que el alcalde justamente los mantiene, sencillo, tan sencillo como eso, pero no, le dan una vuelta, tratan de hacernos, nos toman por tontos, ¿no es cierto?, hacernos creer que no nos vamos a dar cuenta de que justamente trabajan hasta las 15.30 y vaya casualidad la marcha comienza a las 4 de la tarde, ¿no es cierto?, es decir, ya pues, ¿no?, o sea, ya. Está bien, hagan la marcha, ¿no es cierto?, apoyen. Vamos a ver cuán significativa y cuán masiva es esta marcha. Voy a ver si, por ejemplo, se asemeja a lo que hicieron los transportistas hace poco, ¿no es cierto?, que demandaron la creación de una nueva instancia del transporte de La Paz, ¿no es cierto?, en fin, vamos a ver si es tan masiva como lo de los mineros, por ejemplo, ayer, vamos a ver, vamos a estar atentos, obviamente, y vamos a ver lo que se decida allá, pero yo no sé realmente si el sentimiento paseño es el de apoyar, así como pretende el señor Arias, masivamente y de una manera, ¿no es cierto?, muy significativa, estas iniciativas que está llevando adelante el señor Camacho, el señor Calvo y el señor Cuellar, ¿no es cierto?, el rector de la universidad. Bien, nada, no sé si hay algo más que decir sobre este tema para ir cerrando, ¿va a haber una marcha esta tarde? Va a haber una marcha, el señor Arias está obligando, secuestrando a los funcionarios municipales detrás de la necesidad de tener una fuente laboral, acudir a estas instancias, hemos recibido denuncias, no solamente yo, sino varios concejales, el día de ayer hemos dejado sin efecto los comunicados, tanto del sector ejecutivo edil como del consejo, pero lamentablemente, ayer he tenido una entrevista donde también ha estado el director de gobernabilidad, el señor Barrientos, quien no solamente ha dicho que se mantenía el comunicado por encima del órgano legislativo del municipio, que eso sí es gravísimo porque es un delito, sino que también convocaba a los funcionarios municipales ediles hacerse presente a esta marcha. Ese es el grado de irresponsabilidad y hasta cinismo político que se tiene en la alcaldía, lamentablemente. Eso no significa que represente la sensación térmica o el corazón de los paseños. Reitero, la paz está cansada de esto, quiere desarrollo, quiere progreso, quiere bienestar, quiere que se cesen estos actos de confrontación y quiere apostar a la reactivación económica y al trabajo. Muy bien, hemos visto ayer una publicación que hizo un medio colega, es un sitio web en realidad, que es Urgente Vo, y nos llamó muchísimo la atención una nota que publica justamente Urgente Vo, referida a una persona que tiene una fuerte ligazón, que la tuvo políticamente hasta que se rompió el acuerdo que hicieron. Estoy hablando del señor Rafael Quispe, que tenía un acuerdo político con el señor Arias, que permitió que la concejala Chambilla, que es de la agrupación o partido, no sé qué es lo que tiene el señor Quispe, llegue finalmente al consejo, fue la señora Chambilla, hay que recordarlo, la que precisamente presentó esa ordenanza que permitía que en 10 zonas de La Paz se puedan construir torres, edificios de hasta 40 pisos. Entonces, fue ella la que estuvo alentando esa posibilidad, que finalmente, bueno, terminó como terminó. Pero, ¿qué es lo alarmante en este caso? Bueno, primero que el señor Quispe es el, diríamos, el titular de esa agrupación ciudadana, lo de Quispe, o es partido político? Es una alianza, tiene una alianza entre Somos Pueblo y Por el Bien Común. Por el Bien Común no tiene una sigla política y está colgado de Somos Pueblo. De acuerdo, pero sea como fuere, ¿no es cierto?, el señor Quispe, con su agrupación o partido o alianza o lo que se llame, llega, ¿no es cierto?, al Consejo Municipal con una representación que es precisamente la de la concejala a la que estábamos, Lourdes Chambilla, a la que nos referíamos hace un instante. El señor Quispe funge como asesor de la señora Chambilla, ¿no es cierto?, o sea, además del jefe del partido o de la agrupación, es además asesor de la concejala, o sea, tiene un salario, ¿verdad?, es un asalariado allá. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención?, que lo que justamente comunica Urgente Bo es una celebración de cumpleaños del señor Quispe que la hizo de manera bastante importante, diríamos, en términos de local, de la cantidad de gente, de las orquestas, etc. Pero además, y lo que denuncia acá justamente Urgente Bo, es que lo hizo con el título, por favor, vuelvan al título, por favor, volvemos al título un ratito, ¿sí?, en el título dice, mire, Quispe celebró su cumpleaños a lo grande y una empresa constructora cubrió los gastos, ¿de acuerdo?, vamos a la nota, ¿qué dice la nota?, ya en el desarrollo de la nota, reitero, la fuente es Urgente Bo, dice que Rafael Quispe, excandidato a la gobernación de La Paz y funcionario municipal, ¿no es cierto?, en su condición de asesor de la señora Chambilla, celebró este lunes su cumpleaños en la casa de Harold Lora, dueño de la empresa constructora Loritas y de acuerdo a la información a la que accedió Urgente Bo, el empresario cubrió todo el gasto de la celebración. Fue en casa de Loritas, él pagó todo, dijo la fuente a este medio. Ahí hay unas fotografías donde se muestra justamente momentos de la celebración que se realizó allá, en determinado momento dice, en la vivienda del señor dueño de Loritas, dice la nota, no sé si es una incoherencia, pero más abajo se refiere a un local, ¿no?, salvo que el local también sea del señor, ¿no es cierto?, no sabemos, eso no lo puntualiza Urgente Bo. La fiesta para festejar a Quispe utilizó ayer el salón de eventos, aquí habla de otra cosa, de otro lugar, no sé si es un error o si se trata del salón de eventos, que además es la vivienda donde está el señor propietario de la empresa, no lo sabemos, no lo especifica bien la nota, ¿sí? De una fiesta que tuvo la amenización de dos orquestas, ¿sí?, no sé si pudieran agrandar un poquito el texto, ¿no es cierto?, la verdad es que no estamos logrando leer bien, ¿sí?, aquí lo tenemos, dice, la fiesta para festejar a Quispe utilizó el salón de eventos ubicado en el Valle de las Flores, su organización de las Dalias, Avenida Bartolina Siza en Pampajasi, los grupos que animaron el evento fueron la agrupación Maroyo y Sinley, ¿sí?, sigue, dice, en las celebraciones estuvieron presentes también los concejales Oscar Sogleano y Lourdes Chambilla, ¿sí?, que apoyan la modificación a la ley de suelos para la construcción de edificios de 40 pisos o más, es decir, ¿qué tema, no?, ¿qué tema?, señores, señores de la empresa o los aludidos, si eventualmente quieren derecho a réplica pueden pedírselo a Urgente Bo, y si lo quieren aquí nosotros encantados, no tenemos ningún problema, pero, qué complicado, ¿no?, que siquiera se sugiera que ha sucedido esto, que un concejal, que un asesor del concejal, ¿verdad?, de pronto contra un servicio que uno eventualmente podría, si se puede llamar servicio aquello, de gestionar una ley, de hacer un lobby para una ley, ¿no es cierto?, una ordenanza en este caso, o lo que fuere, para favorecer a una empresa que termine siendo la empresa la que estaría pagando, lo vamos a poner en términos condicionales, aquí lo dan por hecho, ¿verdad?, estaría pagándole el cumpleaños a quien justamente ha estado en esa iniciativa, qué tremendo, ¿no?, qué tremendo, ya sería realmente un poco, ya casi grosero, ¿no?, grosero, si es que se confirma este extremo, insisto, si quieren derecho a réplica, aquí lo tienen, si es que es el caso que corresponde a nosotros, estamos tomando la fuente, urgente, no sé si tú conocías este episodio, si lo conoces, si tienes algún detalle, ningún. No, no, desconozco esto, sí lo he visto por los medios, entiendo que quien, bueno, no es que entiendo, la persona que ha presentado la ordenanza municipal tan cuestionada es Lucía Mamani, que es además una concejal vinculada más bien al alcalde, es de la bancada del alcalde, ¿no?, sin perjuicio a ello, por supuesto que seguramente podrán hacer la réplica, hay algunas incoherencias dentro del texto, y pues hay muchísimas denuncias de construcciones ilegales que no emergen solamente de la ordenanza municipal, querido gringo, las construcciones ilegales abundan en nuestro municipio, venían muchísimo antes, y se ha generado, y ayer justamente lo he dicho, un sentido de impunidad institucionalizada a través de la alcaldía, se generan obras ilegales, ¿no?, y nadie dice nada, y para construir una obra, querido gringo, no tardas, o sea, un día, una noche, una semana, son meses que los subalcales dan la vuelta y miran al otro lado hace años, ¿no?, hace más de 20 años, y este es el resultado que tenemos en La Paz, una La Paz desordenada, sin planificación urbana, y eso es algo que hay que modificar, y para eso sí creo que hay que abordar la modificación de la ley de uso de suelos, pero tiene que hacerse desde una mirada técnica y estructurada para beneficiar a la población, como les digo, estamos perdiendo población por este tipo de políticas, hay que más bien reestructurar los incentivos y la forma de abordar las inversiones en nuestro municipio, no desde una mirada empresarial, sino desde la población paseña y el bienestar y su derecho a vivir en paz y armónicamente. De acuerdo, simplemente para cerrar el tema y para evitar cualquier tipo de confusión, yo había dicho en determinado momento que la señora Chambilla era la autora de la ordenación, no lo es ella, pero ¿en qué votó ella cuando se votó la ley? A favor. A favor, bueno, ya está, eso es. Roxana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido a ti, querido gringo, un saludo fraterno, es un gusto empezar la mañana informando a la población, realmente espero que cesen estos eventos de confrontación y que entendamos que nuestro deber como autoridades municipales y la del alcalde también es defender a los paseños y paseñas y defender sus derechos e intereses en torno a cualquier suceso. Muchísimas gracias y que tengan un lindo día. Muchísimas gracias, lo propio la concejala Roxana Pérez del Castillo que estuvo compartiendo con nosotros hasta este momento. Son las 8 con 17 minutos. Son las 8 con 17 minutos.